Música Hoy nadie me volvió a latir Mi corazón se robó su pum pum Me atrapó, ella me cautivó Cuando se muere sin tu su pum pum Baila, así me mira, me desespera Que ella me toque, ella me toque como sal Y me domina, mejor que sea Que ella me toque, ella me toque Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Música Si un momento tú bailar, que si me mirar, me desespera, que ella me toque, que ella me toque. Es como un salmo, así me domina, no me toque esperar, que ella me toque, que ella me toque. Ay, 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 el amor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.